Bien, continuamos, Mercado Manista TV, aquí en pantalla de día y ya estoy junto a Marta Pérez, la encargada de comunicaciones de Asof, Confederación de Ferias Libres. Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos para hoy? Bien, Rodrigo, hoy día tenemos una entrevista muy interesante al comandante Juan Velázquez, él es el coordinador de la comisaría virtual, la tan demandada hoy día en línea comisaría virtual, y hablamos de muchos temas de interés para los feriantes y para la gente que anda en Tokio de Iqueda. Perfecto, vamos a ver esta conversación. Entremos de lleno en las preguntas, ¿podría usted reforzar que los feriantes son abastecimiento esencial y que por tanto ellos y ellas en todo el país pueden funcionar sin problemas en horarios entre las 5 am y 22 pm, ¿cierto? ¿Qué es lo que deben mostrar los feriantes al momento de circular? A ver, absolutamente son un rubro esencial para el país, entonces, durante la noche los feriantes deben mostrar el salvoconducto colectivo, excepto en la región metropolitana, ya que existe la resolución número 79 del jefe de la Defensa Nacional de la región metropolitana, el cual en sus facultades los exime a tener, a portar salvoconductos, ya. Entonces, durante la noche, a nivel nacional, deben portar salvoconducto que se obtiene en la comisaría virtual. Y en la región metropolitana, conforme a esta excepción de la resolución excedente número 79, solo la resolución, el citado documento. Comandante, perdón, ¿el salvoconducto en la comisaría virtual se obtiene para el caso de feriantes de regiones que necesitan salvoconducto virtual y también presencial? Efectivamente, efectivamente. La comisaría virtual es solo un canal más, ya, que de entrega de estos servicios, que se ha puesto de moda, en definitiva, es porque es la vía más rápida, es la vía más segura, es la vía que evita aglomeraciones de público, ya, entonces, y si acaso evitamos aglomeraciones de público, estamos también evitando que las personas se topen con situaciones a riesgo de contagio del virus COVID-19. Perfecto. Reforcemos, para el caso de los feriantes, entonces, ellos, en horarios de toque de queda, ¿qué papeles deben mostrar al momento del control? A nivel nacional, el salvoconducto colectivo, ya, y en la región metropolitana, al amparo de la resolución excedente número 79 del jefe de la Defensa Nacional de la región metropolitana, solo esa resolución, obviamente, con sus cédulas de identidad, ¿ya? Y patente, oh, permiso. Patente. Perfecto. Usted aconseja que ellos, o sea, es indispensable que anden con la resolución 79, ya sea en el celular o en papel físico? Es el ideal, es el ideal. O sea, cuanto más documentos puedan acreditar esa facilidad de libre tránsito que existe para los feriantes, es mejor. Tanto para los feriantes como para el fiscalizador. O sea, todo eso va a ser mucho más expedito la fiscalización, de todas maneras. Perfecto. Comandante, usted que tiene el teje y maneje del día, el cotidiano, del control cotidiano, ¿con qué problemas se han encontrado al momento del control, específicamente con los feriantes y también, bueno, con verdulería? Hay un montón de otros segmentos que igual transitan a esa hora por ser abastecimiento esencial. Bueno, el problema fundamental son los acompañantes, ¿ya? Ese es el problema fundamental, porque tanto en cuanto a la misión al instructivo de salvoconductos, como para el instructivo de permiso de desplazamiento y en la resolución exenta número 79, que ya varias veces la hemos nombrado, no se hace mención a los acompañantes, ¿ya? Entonces, ese es un punto, ese es un punto, ahí, necesariamente, que puede generar alguna controversia. ¿Qué pasa con los acompañantes de los feriantes? ¿Qué es lo que debe hacer un comerciante de feria libre para sus acompañantes? Necesariamente debe obtener salvoconducto colectivo, a través de la comisaría virtual o en forma presencial, ya en nuestros cuarteles territoriales. Necesariamente debe hacerlo, porque lo contrario, los acompañantes podrían estar incurriendo en alguna infracción. No puedo dejar de preguntarle, porque usted me decía, la resolución 79 la deben andar trayendo todos los comerciantes feria libre con su cédula, más su patente o permiso, y no pueden tener problemas en circular en horario de toque de queda en la región metropolitana, en la región metropolitana, ¿dónde estamos eso? Pero, sin embargo, nos han llegado informaciones de que en algunas comisarías, en algunas zonas de control, no ha sido reconocida la resolución 79, la desconocen. ¿Qué mensaje nos entregan ustedes? Necesitamos refuerzo de parte de Carabineros, que sí, es un documento oficial, que existe y que les da esta opción al feriante de circular en la región metropolitana. Bueno, hace unos días, no recuerdo exactamente la fecha, se puso en contacto conmigo, don Foylan, que es el presidente, tengo entendido, de la Confederación de Ustedes. Estuvimos en contacto telefónico, en contacto vía WhatsApp, hicimos coordinaciones, y entre ellos me envió la resolución número 79, la cual a través de nuestra Dirección Nacional de Orden y Seguridad, hemos hecho la bajada necesaria para que se informe a la totalidad de los cuarteles policiales de la región metropolitana. Entonces, espero que ese lineamiento estratégico que hemos hecho, prospere y entregue su fruto y la mejor coordinación entre Carabineros de Chile y la Confederación de Feriantes, en este caso, de la región metropolitana. Perfecto. Otra consulta que le quiero hacer. Me dieron la información un dirigente de la Comuna de las Condes que tramitó su salvoconducto colectivo para sus ayudantes en la comisaría Eneas Gonel de Conchalí, y le han pedido un contrato de trabajo de sus ayudantes. ¿Eso es un requisito? Sí. A ver, las personas que piden salvoconductos colectivos son los representantes legales, en definitiva, de las empresas. Entonces, por norma general, por norma general, se debe pedir el contrato de trabajo. Entonces, yo creo que aquí hay muchas cosas que se deben afinar. Y, lamentablemente, nosotros somos parte en este proceso de emisión de normas, utilización de la norma por parte de los interesados. Nosotros estamos como en la parte final de la cadena, que viene a ser la parte de la fiscalización. Entonces, para que exista una armonía en esto, yo creo que es necesario que se pudiesen generar instancias de regulación de esto, pero en la visión de la norma. Perfecto. Yo le entiendo. Usted me dice, la norma autoriza, en este minuto, solamente al titular de la patente. Por lo tanto, los ayudantes debiesen tener un documento que acredite. Pero usted sabe que la realidad de las ferias libres es que, en general, ellos son ayudantes familiares. No hay un contrato de trabajo. Entonces, en ese caso, usted dice que debiese normarse, o sea, estipularse en alguna resolución. El tema de los ayudantes, así como está estipulado en el caso de los transportistas, para los ayudantes que hacen carga y descarga. Claro. Por ejemplo, para el efecto de los transportistas, bueno, ustedes conocen también como yo, el instructivo para permisos de desplazamiento, en el caso de los transportistas, también se señala aquí el personal necesario para carga y descarga. ¿Ya? Entonces, también podría ser en el caso de los ayudantes. ¿Ok? Entonces, y ambos deberían, sería el ideal, que pudiesen estar incluidos en la norma. Perfecto, comandante. Le comprendo perfecto. Es un tema que ustedes controlan. Lo que está hoy día en la resolución y en la norma es que, en estricto rigor, deben tener algo que acredite y pudiesen pedirle un contrato, aunque no se da en todas las comisarías. Le queremos dar las gracias. Queremos darle un impulso que a ese sitio, que se siga manteniendo, porque hoy día se ha hecho muy necesario. También tiene que ver con el proceso de modernización de los estamentos públicos, de carabineros. Así que, seguimos ahí pendientes a que se recomponga pronto el salvoconducto colectivo, que ha sido muy importante para el abastecimiento esencial. Marta, también vaya nuestro agradecimiento para ustedes. Un inmenso saludo fraterno a cada uno de los integrantes de la confederación que dirige don Floyd Gantt. Son un inmenso aporte para Chile. La función, el sector productivo en el cual trabajan los feriantes de Chile, son un inmenso aporte para el sector económico, para el sector productivo, para la variedad de las macroeconómicas de Chile. Entonces, conocemos, los carabineros de Chile, conocemos el esfuerzo y el aporte que hacen. Cuidémonos todos, tratemos de quedarnos en casa. Yo sé que los feriantes no pueden, los carabineros tampoco podemos, porque tenemos que salir a trabajar. Entonces, pero con las máximas medidas de seguridad para enfrentar esta pandemia que tanto estrago está causando. Un abrazo y muchas gracias a ustedes. Gracias a usted, comandante. Bien, Marta, qué buena conversación ahí con el comandante. Saludo para todos los equipos que han hecho un tremendo trabajo ahí con esta comisaría. Porque han tenido un aprendizaje también en este proceso, ¿no? Para todos. Para todos ha sido un aprendizaje. Para los feriantes también, porque no eran tan dados al uso de las tecnologías digitales. Para también, para la gente que perdulería, todas las personas que tienen que sacar estos salvoconductos colectivos. Pero tú sabes que lamentablemente se bajó el percito. Por un tiempo todavía no está repuesto la posibilidad de salvoconductos colectivos en la página de Comisaría Virtual. Así que hasta aquí los tienen que hacer en forma presencial. Ya, esperemos que pronto sea repuesto el salvoconducto colectivo. Pero bueno, lo importante aquí, Marta, es que todo el mundo, el llamado para que se informen, para que lo hagan de la forma correcta. Recuerden que tenemos que tener mucha tolerancia, mucha empatía. Estamos todos en el proceso de aprendizaje. Así que nada, saludo cariñoso para todos. Rodrigo, una cosa que es importante, el tema de los ayudantes. Todavía no está en la norma, como nos decía el comandante, los ayudantes de los feriantes. Esperemos que eso se pueda solucionar prontamente. Ellos son como los que descargan y cargan en el transporte. Entonces, ahí hay un tema que todavía no está en la norma y por lo tanto, mientras eso no se normalice y que esté en su regla, ellos no pueden, los ayudantes, hoy día en estricto rigor, transitar en horarios de toque de queda porque necesitan un permiso, necesitan un permiso, un salvo conducto. Ahí está, Marta, todo el mundo a seguir informándose, a seguir tratando de entender en qué...